¿Qué tal mi gente? Esta noche Iker Jiménez tiene una oportunidad para explicarse después de haberse tragado varios bulos. Y es verdad que al final, cuando uno informa de una forma exclusiva, cuando lo haces mediante un bulo, el caché, el prestigio baja mucho. Si encima para colmo te pasa que uno de tus colaboradores se mancha de barro en la dana, evidentemente pues sí que es verdad que esto afecta y bastante a Iker Jiménez. A ver, entiendo que no lo ha hecho queriendo, que le ha sucedido sin querer. Lo del colaborador youtuber del barro, bueno, ha dado sus explicaciones, quien se lo crea se lo crea, quien no, quien no. Pero lo que está claro es que, bueno, ahí supo tomar medidas despidiéndolo, ¿no? De algún modo. Con respecto a Ángel Gaitán, vamos a ver un nuevo vídeo, la verdad que es flipante la cantidad de cosas que ha montado él solo. Pero él solo, es verdad que tiene dinero, que ha podido montar con mucho dinero algunas cositas, ayudar de alguna manera. Pero como una sola persona, como solo una persona, si ha ayudado por sus amigos, por lo que quiera, por personas. Pero como una sola persona ha podido idear cómo iluminar, cómo limpiar, cómo, no sé, dar las cosas. O sea, simplemente es que ha estado en la zona cero desde el primer día, se ha empapado bien. Y nunca mejor dicho, se ha empapado bien de todo lo que hay allí, de todo lo que se necesita. Ha cogido una nota y ha empezado a apuntar en un cuaderno todo lo que se necesitaba. Oye, botas de agua, aquí imprescindible. Aquí la gente que baja a la calle, las botas de agua. Si no, te pones perdido, pero bueno, hasta la rodilla como poco. Mascarilla, esto es una epidemia, esto se va a convertir en una epidemia. Aquí no hay luz a las seis y media de la tarde, que ya es de noche, aquí no hay luz. Bueno, pues venga, vamos a poner farolas de estas de luz solar, ¿no? En fin, lo que deberían estar haciendo muchos políticos. Medicina, no sé, cosas básicas imprescindibles para el día a día de lo que es el devenir tras esta catástrofe de la dana, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a empezar con Iker Jiménez. Y es que se ha pronunciado sobre el futuro de Horizonte tras los bulos. Dice, he cometido errores. A ver, yo entiendo que no puede cometer errores. Lo que pasa es que, claro, ¿quién te ha dicho eso? O sea, una cosa es que tú no puedes ir hablando por ahí, por Paiporta, por ejemplo, y que te digan, no, a mí me han dicho, no, no, te has tenido que decir alguien potente, lo que tú no puedes decir que ha habido ahí 500 o 1.000 muertos y luego que no haya ninguno, ¿no? Entonces, una exclusiva tan dura para el final, oye, que la exclusiva es la mejor del mundo, es decir, que al final no ha sido nada, ¿no? El hecho de que se haya desmentido es la mejor noticia, de que no haya habido ahí ningún muerto. Pero, ostras, sí que es verdad que ha quedado un poco enturbiado, ¿no? Bueno, creo que le va a pasar la factura. Al final esto se olvida, como todo, dentro de tres meses esto. Esto ya... Iker Jiménez seguirá con lo suyo y no habrá problema, pero bueno. Bueno, Iker Jiménez se ha convertido en el objetivo de todas las críticas por su cobertura de la dana en Valencia. Además de dar voz a invitado que cuestionaban la agresión a Pedro Sánchez o contar con un youtuber como reportero que se manchaba de barro antes de un directo ha sido señalado por esparcir uno de los mayores bulos. Iker Jiménez escribió en su cuenta de X en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos, muchos. A esta afirmación se sumaron otros, incluida Carmen Porter en Horizonte, quien comentó, Yo tengo información de un compañero cámara que está allí estaba junto a guardias civiles y he oído la conversación donde se decía que ese parque es un infierno, palabras literales para quien quiere decir que no han visto nada y por si quieren maquillar algo más. Vamos a ver, una cosa es que tú escuche una conversación ajena y te enteren los policías, los guardias civiles que entre ellos están diciendo ahí tienen que haber como mil muertos. Eso es como todo. Eso es como el que va a un bar y parece que hay allí 50 políticos, ¿no? ¿No? ¿Tú sabes lo que hacía yo? Lo típico, ¿no? No, 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 no. Que haya escuchado eso que un guardia civil es una persona y él, al igual que yo, pues dirá Ostras, pues ahí puede haber un montón, ¿eh? El agua los ha enterrado pues ahí puede haber pues si puede caber ¿Qué te digo yo? 300 coches y seguramente habría como unos 100 vehículos en aquel momento o 150 pues claro, puede haber pero una cosa es lo que uno crea y otra cosa es el de después, la realidad, ¿no? Entonces tú no puedes con una información porque te has escuchado ahí un poco de chiripa y dar una información como verídica porque has escuchado en guardia civil que no está hablando con datos en la mano está hablando de su opinión como persona no como guardia civil En fin Esta información resultó ser completamente falsa como se confirmó tanto el martes como el miércoles cuando la Policía Nacional comunicó que no se han encontrado víctimas mortales en el aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire creo que se llama Bueno, tras esta información falsa y los criticados vídeos de algunos colaboradores como Ángel Gaitán Iker Jiménez se ha visto obligado a publicar un tuit y desvelar qué sucederá en la próxima entrega de Horizonte además de informar voy a reflexionar evidentemente entiendo que va a pedir disculpas que no volverá a pasar o va a intentar que no vuelva a pasar que se seleccionará aún más de la información que le llega que fue un... Es que claro, una cosa que da una exclusiva con cualquier cosa en plan el corazón el cotilleo han roto, no han roto vale, al final no han roto como lo de Sergio Ramos con Pilar Rubio que si rompe, que si cuerno y luego al final siguen juntos vale, una cosa es eso bueno, falla en eso en fin, no han matado a nadie pero hombre, aquí es que han matado a mil personas y no ha pasado nada, ¿no? en fin, han cometido aciertos y errores y puede ser interesante para la audiencia y para mí gran abrazo bueno, entendemos que va a ser algo en plan reflexivo va a pedir disculpas seguramente y bueno, vamos a ver el último vídeo de Ángel Gaitán para que veáis cómo es no sé si es un atardecer o un amanecer pero bueno, lo que está claro es que se abastecen en cuanto a luz se abastecen simplemente de las farolas que él ha puesto de luz solar portátiles que esperemos que nadie se las lleve vale, espero que la hayan puesto bien alta y simplemente es empaparse desde el primer día de barro y decir, oye, ¿qué falta aquí? pues voy a coger un cuaderno y un bolígrafo pin, pin, pin apunto, anoto y empiezo a traer cosas si es que no hay más si es que para este tipo de catástrofes no hay más oye, ¿qué? por prioridades ¿qué es lo más imprescindible? botas de agua para día a día para el que salir a limpiar y no se puede estar o sea, imaginaros que vivís allí, ¿no? y no se puede estar sin botas de agua botas de agua evidentemente suministros principales como agua y luz internet para estar informado y comunicado con el mundo y ya luego necesidades también temas de medicina o sea, lo que haga falta en fin una época ahora también, ¿no? que llegan las gripes también en fin esas cositas bueno, vamos a escucharlo por la madrugada es que me parecía de día, ¿no? da la sensación la contaminación lumínica del fondo da la sensación que era de día es necesario no dar guerra porque la gente también tiene que descansar fijaos que aquí veis algo de claridad ahora mismo pero porque hay iluminación y iluminación me refiero de los coches y de alguna bombillita en alguna casa sobre todo porque aquí hay una única farola pero mirad esta calle en la que hemos recibido parcar bueno, fijaos cómo está todo esto, ¿eh? que aquí de verdad, bueno falta todavía muchísimo, muchísimo pero esta calle que veis aquí delante este es todo el convoy que tenemos tenemos siempre aproximadamente unas 30 furgonetas activas y otras 4 o 6 que van yendo fijaos, ¿eh? cómo puede bajar aquí la gente es imposible otras 4 o 6 que van yendo a cargar a los almacenes las cosas que se nos vayan gastando llevamos furgonetas de todo tipo mira, aquí tenemos a este tío que es un tío muy grande ¿cuántos colchones has repartido hoy? 50 ¿cuántos viajes al almacén? 2 ¿esta noche 2? como veis tenemos furgonetas también de medicamentos tenemos enfermeras tenemos farmacéuticas y farmacéuticos vamos, un equipo que alucináis la gente ahora sigue saliendo pueden siempre bajar a coger lo que quieran lo que pasa es que solemos entrar pitando con el megáfono para que sepan pero bueno como veis lo que os estaba diciendo ¿ya está el equipo poniendo farolas? wow, fijaros ¿no? poniendo también farolas portátiles cada vez más y más o sea, imaginaros es que lo están haciendo personas que no tienen nada que ver ni con guardia civil ni con policía ni con militares las personas que realmente deberían estar mandadas y están en la zona cero tan difícil es hacer lo que ya están haciendo personas al libre albedrío sin que nadie les ordene voluntarios de corazón es que es increíble yo de verdad no doy crédito a que nos organizemos mejor entre nosotros es que esto es cuestión de lo es que esto no hace falta estudiar una carrera para ayudar para ayudar no hace falta elegir una es verdad que no es lo mismo que si has estudiado un poco otras situaciones parecidas como en Haití y más o menos se sepa desde un principio que es lo más importante y que es lo prioritario no es lo mismo tenerlo ya estudiado que pensarlo desde el principio pero lo que sí está claro es que en pocos días personas se han sabido organizar mucho mejor que dos gobiernos completos ¿no? el de Pedro Sánchez y el de Mazón esta noche vamos a montar bueno lo último también que Fejio está queriéndose cargar a Mazón con tal de que también caiga Sánchez o sea fijar hasta qué punto está dejando que caiga a Mazón y no le está apretando las tuercas y está bueno tú sigues ahí tú vas a caer pero por ende también va a caer Pedro Sánchez lo más curioso es que en mi opinión creo que va a caer Mazón pero no va a caer Pedro Sánchez Pedro Sánchez o se va unas 400 y es sencillo mirad chicos encendéis un momento la farola como veis hay gente con luces pero mirad automáticamente ya se hace de luz se hace de día perdón para que la gente pues no se mate no se clave algo así que hasta luego chicos esta furoneta está cargadísima de juguetes esta lleva épis equipos de limpieza fijaros es que han pensado hasta en los niños que a los niños le preguntaban uno ayer ni ahora son soles oye que vais a bajar a jugar a la pelota claro es verdad que hemos visto algún vídeo de niños jugando a la pelota no es lo habitual no es lo habitual porque se ponen perdidísimos no es lo habitual y el niño decía no no si con el barro aquí lo que estamos cogiendo es pala un niño que tendría 7 años no tendría más no no nosotros con pala claro ellos también le gustan esas cosas al final se manchan cogen una pala le gustan pero en plan diversión no en plan tanta ayuda porque que puede ayudar a un niño de 7 años pero para que os fijéis que han pensado hasta en los niños porque al final ellos tienen que tener su infancia ellos no entienden de esto ellos no entienden ellos se acostumbran a todos a los buenos y a los malos nos pasó con las mascarillas pero bueno al final también tenemos que pensar en ello ella es una compañera que está atendiendo a la gente que se corta y se hace vidas pero fijaros como está todo esto esto es las casas de las personas o sea lo que se encuentran al salir toda esta calle completa está completamente a oscuras por eso digo que joder las farolas les puedo dar el contacto para que las compren las compramos en Ananjuez mirar esta calle o sea que manda cojones que Ángel Gaitán tenga que ofrecerle donde compran las farolas portátiles a Pedro Sánchez para que pongan iluminaciones fijaros lo fácil que sería decir en un pueblo en un pueblo por pequeño que sea poner a los operarios del pueblo a los operarios del pueblo que son técnicos ¿no? de decir no no es que en el día de hoy tienen que quedar puestas todas que os ayuden pero las tienen que tener puestas solucionadas en 24 horas la luz en todos los municipios afectados primer punto evidentemente no estamos hablando de farolas cada 20 metros por ley ¿no? o 30 no sé cuántos metros son sino bueno una cada más cada más distancia pero bueno que por lo menos ya veamos ¿vale? yo creo que esto estaría solucionado en cuestión de 24-48 horas como mucho en fin y el cielo tiene un poquito de claridad en el móvil os garantizo que no tiene que ver pues mirar en cuanto encendemos una farola ocho días después esto es impresionante como bien dice el compañero ocho días después esta gente va a volver a tener luz por lo menos para si tienen que salir que no se maten que no pisen algo que ahí tenemos a los vecinos vamos a preguntarles vecinos ¿queréis decir algo chicos? va como que es normal ¿eh? como quieren ángeles buenas noches ángeles si es que lo que está haciendo este hombre ¿cómo? y diréis no es que el hombre pues tiene dinero pues que el hombre querrá repercusión el hombre está ayudando el hombre está ayudando desde el primer día el hombre está llevando y está gastando su dinero es suyo no, sí pero es que tiene mucho igual que el futbolista del Atlético de Madrid es que ha llevado 400 karcher 400 karcher y ha ido a ayudar ha pedido el día para no jugar con el PSV o sea ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? ha ido con su padre y con un amigo desde Madrid a ayudar con 400 karcher 400 y pico de euros cada karcher no, es que él tiene dinero sí dinero y tiempo y tenía que jugar un partido ha pedido el día y se lo han dado ¿qué opináis de eso? ¿cómo os quedáis? y llegarás reventados al día siguiente ¿sabéis lo que intentar con las karcher intentar quitar barro de todos lados? ¿cómo es posible que sigáis 8 días después sin luz? pues fíjate aquí en las calles sí aquí en las calles no estamos sin luz bueno en las casas en las casas tenéis luz hemos hablado por privado porque nos hace falta un colchón ¿un colchón? sí mirad, Mijail en el camión amarillo del fondo él lleva colchones acercaros a poder ¿vale? claro que sí manita roja dejadme que voy a contar un poquito lo que falta ahora mismo veo de hacer un servicio como oye la gente necesita pues los de los bajos colchones es lo que más nos piden somieres bueno luego necesidades básicas es decir el que la pilla en un bajo y le ha llegado el agua y vive en un bajo y ahí lo tenía todo o sea ya ha perdido todo o sea el colchón a qué altura está os imagináis si ha llegado un metro metro y medio dos metros os imagináis que los colchones van todos a la mierda el tema de los otros domésticos todos a la mierda televisión ahí ahí se puede salvar si está alto medio que si no a la mierda sofás a la mierda o sea imaginaros lo que es al día siguiente decir yo cómo voy a dormir encima de ese colchón de barro o sea hay que poneros en ese caso y no es decir bueno va a venir una empresa limpieza me gasto la pasta y ya veré cómo los recupero no 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 es que en ese momento está todo todo el pueblo que es un desastre o subiré un vídeo de un señor que ha sido estaban durmiendo en un colchón de barro durísimo mirad más farolas muchos guantes un equipo espectacular que viene conmigo pero espectacular no lo siguiente equipo que se ha formado sobre la marcha y que va ampliándose todos los días y como veis hay luz en las casas pero en las calles no y no sé si en todas las casas porque no no tengo esa información pero en las calles no si yo pusiese todo lo que nos está diciendo la gente con respecto a los fallecidos es muy duro lo que están diciendo hay un señor que salió y dice que en su garaje han salido 8 fallecidos y han dicho que solo en su pueblo había uno y él ha dicho que en su garaje y además os puedo garantizar que me lo creo porque me ha abrazado se ha tirado llorando un señor con barba muy grande bueno me ha dado mucha pena quería hablar pero estaba tan caliente que yo no lo he querido hacer mirad ahí sigue el equipo que es espectacular el iluminado poniendo mira mira las tenemos montadas todas chicos como vais saludar que sois los mejores porque quiero que sepáis todos que sin esta gente o sea yo no pinto una mierda aquí no no está claro tú puedes comprar todo lo que tú quieras pero tú solo que podías haber puesto en varios días 7 farolas o sea necesitas ayuda porque sin esta gente yo no puedo hacer nada yo puedo organizar puedo dirigir un poco el cotarro y animar porque viene muchísima gente de toda España por los vídeos que estamos haciendo por eso sigo haciéndolos porque es maravilloso bueno aquí tenemos unos compis que son policías que han venido y están acompañándonos pero no escoltándonos no no montando farolas a punta para chicos yo quiero que saludéis porque os estáis pegando una curra que flipas así que por favor decirme de dónde habéis venido venimos de Fuenlabrada de Fuenlabrada madrileños también sí y manchado no se ha podido manchar más este hombre espectacular hay que ayudar al pueblo lleváis toda la razón del mundo que bueno eh vamos al equipo de Ángel que está haciendo una labor cojonuda a pie de campo que tenían que estar otros como sinvergüenza de los despachos llevas toda la razón guau guau el policía se está riegando un poquito eh pero vamos efectivamente que vengan a que vayamos a tener nos da igual por no decir otra cosa estamos todos hasta los huevos ya ya podemos hablar tranquilamente esto no se puede consentir no no o sea el mismo reconoce ya es que me da igual la repercusión pero es que es que tenemos que estallar gracias a todo el equipo que tiene Ángel tenemos conocimiento de ciertos problemas y hemos ayudado un poco solo efectivamente mirad las calles eh empiezan a tener luz ahora ahora ocho días después porque hemos venido nosotros y si por ello que no somos los más listos os los vuelvo a repetir simplemente pues oye sabemos gestionar un poco y no somos malas personas mirad Victorín Victorín saluda a tu madre hola mama aquí estamos poniendo faro este si que es de mi equipo del taller una puta máquina de chaval y todos los demás pues que deciros que es que mira este hombre está currado hoy bueno hoy todos los días lo único que va con guantes naranjas y estoy un poco quemado con él pero bueno ya sabes que los guantes tienen que ser verdes son este vídeo de verdad es para todos ellos porque sois todos unas puñeteras máquinas otro máquina por aquí espectacular emociona ver que al final es las personas estamos por encima del dinero de todo eso ¿no? del poder de la política este es el de Breaking Bad es que sí claro así vendo yo guantes también regalándolos cabrón escucha vaya bien más largo ¿eh? ¿te pareces? al de Breaking Bad que has estado cocinando en la furgoneta vamos a buscar a Adri que además es amigo mío de toda la vida en cuanto se enteró de esto decidió venir el pelocho una máquina a ver si la encuentro porque como os digo es que son un equipo macho aquí llevamos muchísima iluminación escaleras bueno tenemos muchos equipos de verdad pero muchos chicos saludad que sois unos puñeteros máquinas bueno a Victorio que qué deciros cuántas farolas llevas tú solo hoy 61 me queda una para el 62 que es la última le estás llorando Pablo madre mía una puñetera máquina este chaval que acaba de montar un gimnasio y recién montado el gimnasio está aquí madre mía fijaros que todo el mundo tiene su vida todo el mundo tiene su vida y su circunstancia Ángel Gaitán decía que llevaba pues eso más de una semana sin ver a su pequeño espectacular espectacular mirar ya van teniendo luz es espectacular creerme la sensación que tenemos de satisfacción de haber ayudado aunque sea un poco disfacción mira otra ahí somos unos máquinas o sea es que lo tengo que decir este hombre qué decir yo que ha salido ya en varios vídeos está reventado ¿verdad compañero? no ¿no? no ahora que hay negrito para rato ¿hay negrito para rato? ahora que hay negrito para rato porque esto yo lo he vivido en carne propia es simpático estoy acostumbrado me da mucha pena lo que ha pasado en España pero como estoy acostumbrado me da fuerza a seguir hacia adelante tenemos un equipo macho que es espectacular tío vamos a seguir con usted hasta el final hasta que terminemos de repartir todo lo que ha donado la gente todo porque no lo vamos a dejar aquí tirado yo vine preparado con la mochila que está ahí adentro efectivamente claro eso es una máquina una máquina cuando te le hago el primer mensaje es decir señores necesito necesito voluntarios y yo creo que yo hago aquí arrancándome la cabeza ¿y de dónde venías tú? de Torrejón de Ardo de Torrejón de Ardo de mi casa al taller poco 40 minutos sí aquí hemos tenido un poquito más de trecho esto es una máquina cuando ustedes me dieron la llave de esto si nosotros hemos conseguido un montón de furgonetas el gasto económico de Ángel Gaitán es la leche o sea si no fuera por por eso por las personas que también están ayudando económicamente porque claro la mano de obra siempre es lo prioritario ¿no? pero claro si no hay vehículos alquilados si no hay materiales de farolas que poner si no hay medicamentos que nadie pague en fin esto sería un desastre ¿no? por supuesto Amancio Ortega o sea todo el que ha donado el que está ayudando de algún modo ¿no? de verdad chapo por todo no vamos a ver es que no sé cuánto dura el vídeo vamos a echar aquí la verdad más que nada era para que tantearais un poquito un poco la última hora ¿no? esto ha sido a la una de la mañana del día de hoy 7 de noviembre jueves y bueno esta sería un poco la última hora Iker Jiménez esta noche tiene programa veremos a ver qué es lo que dice cuál es su reflexión ¿vale? que hemos empezado con esa noticia nada me gustaría que os suscribierais totalmente gratuito que presionarais el like y campanita para avisos de importantes vídeos y directos mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!